Solo el fundador sabe qué nos espera en el Reino de Hierro, aunque puede que Vivian tenga algunas teorías. ¿Ya de vuelta, Lord Rosfield? Me halaga que me considere tan buena compañía. Busco tu consejo y no tu compañía en esta ocasión. ¡Qué príncipe azul! ¿Qué quieres preguntarme hoy? El Reino de Hierro. Necesito saber sobre él. Así que se dirigirán hacia el aliento del dragón esta vez. El cristal madre que se yergue sobre el mar hirviente. Hubo un tiempo en el que un rosariense solo debía enfrentarse a la marea para visitarlo. Pero un día, los sangre de hierro atacaron. Como sabes, las islas al oeste de Balestía son gobernadas por el Reino de Hierro, o mejor dicho, por su iglesia. Pero esta religión no adapta un enfoque pragmático como lo hace el imperio para mantener a las masas bajo su control. No, el Reino de Hierro es la personificación misma de la ortodoxia cristalina. Así que para entender a este reino, hay que conocer su religión. Como su nombre lo indica, la ortodoxia rinde culto a los cristales madre. Por ello, la ortodoxia no ve con buenos ojos que paganos extraigan fragmentos de su dios para llenar tinas o encender lámparas con la magia de los cristales. En efecto, ellos creen que el éter es una sustancia inmoral, un tipo de veneno. Para ellos, los dominantes son manifestaciones del mal. Aunque no tienen problemas con ellos si pueden masacrar a sus enemigos. Hace unos 80 años, en el norte de Tormenta, el Ojo del Dragón sucumbió. Al poco tiempo, en busca de éter y perseguidos por la amenaza de la plaga, los territorios del norte invadieron al Gran Ducado de Rosaria. Cuando Rosaria marchó al norte para repeler los ataques, el Reino de Hierro aprovechó la oportunidad. Unos pocos días después, los Sangre de Hierro llegaron a la isla del Monte Drostanos, donde se encuentra el Aliento del Dragón, y se la quitaron al Ducado. Rosaria intentó recuperarla, obviamente, pero sin éxito. Dudo que haya más de un puñado de rosarienses que hayan podido pisar la isla desde que tú naciste. Y no creo que suban esos números. Ahora que Rosaria es parte del imperio, así que los Sangre de Hierro se adueñaron de la isla. Y junto a ella, también han adquirido el punto estratégico que necesitaban para invadir el continente. El Cristal Madre no es solo el objeto de culto de los Sangre de Hierro. También es su entrada al continente. Y eso hace que Drostanos sea su tierra santa. Desde donde la Ortodoxia Cristalina zarpará para reclamar el resto de los Cristales Madre, o morirá en el intento. Mi padre y mi abuelo se enfrentaron con los Sangre de Hierro, por el Aliento del Dragón. Si no fuera por el Portal del Fénix, los habríamos atacado con toda nuestra flota. Pero en lugar de eso, fueron ellos quienes atacaron Rosaria. Saquearon la capital. Mataron a los hombres. Y secuestraron a las mujeres. Incluida Jill. Pues nadie te reclamaría si quieres vengarte un poco, Clive. Mi único objetivo es destruir el Cristal Madre. Pero... muchas gracias. Creo que estoy listo para partir. Busquemos a Jill. Típico de nobles. Se ocultan detrás de los ojos. Todo acabará pronto. De una forma u otra. ¿Lista? Eso creo. Jill. Cuando me dijiste que tenías que enfrentar tu pasado, no hablabas de destruir el Aliento del Dragón. ¿Verdad? No. Hablaba de Imran. El líder de la ortodoxia cristalina. El hombre que me obligó a cometer atrocidades. Lo voy a matar. Necesito hacerlo para afrontar mi pasado. Para poder... ver al futuro. Y sé que podré hacerlo... si tú estás a mi lado. Siempre. Y yo siempre estaré a tu lado. Juntos acabaremos con el Cristal Madre. Sid estará orgulloso. Sin duda alguna. ClarICK bajó. ¡Juntos a todos! Muy buen truco. Congelar y derretir el agua para crear niebla. ¿Cómo aprendiste a usar tus poderes así? Los sacerdotes me hacían hacerlo. Cuando los cruzados salían al mar, para que la flota pasara desapercibida. Estoy bien. No, no lo estás. Esta puede ser la única oportunidad que tenga de volver. La única para corregir mis errores. Tengo que hacerlo. Cueste lo que cueste. De acuerdo. Ahí está. El cristal madre del reino de hierro. El aliento del dragón. 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 El aliento del dragón.